Bueno, pues he viajado rápido a la fortaleza perdida Que es donde me dejaba el barco este Que he cogido en la... En los muelles donde he estado antes La especie de pantano ese, muelles, lo que sea Y he ido a Majula, me he subido He subido de nivel, también he mejorado el flasco de Estus Para que poder llevar 4, ahora mismo puedo llevar 4 Y nada, he vuelto a la fortaleza esta Creo que se llama la fortaleza perdida Que de hecho es también a este sitio Hemos llegado desde el bosque de los caídos De los gigantes caídos o gigantes perdidos Ahora no me acuerdo como se llamaba Pero nos llevaba como a otro lado Es la misma ubicación Pero como que esa nos deja arriba Y esta nos... Entramos por debajo Voy a... De momento voy a... Voy a ir por aquí porque me dijeron que fuese por aquí Como que es mejor o... Vale No me he dejado nada, estaba como revisando las celdas Para ver si me había dejado nada, pero... Algo, pero veo que no Obviamente al lado derecho Vale, la que acabo de pasar básicamente Demasiado... Caro El que Bueno, estos son manchas de sangre de gente Que se ha intentado tirar por ahí, seguro Vale, ¿qué es eso? Eso es un bicho Ah, no, no Un caballero de estos de... No sé si matarlo Es como el que me cargué Ahí que estaba en el... Dale, voy a perdonar la vida No voy a matarlo Imagino que además... En principio no voy a matarlo Voy a informarme... Luego me informaré Imagino que no pasa nada por matar a este tampoco Y será como el otro Como el que hemos apoyado en el árbol Pero vamos, no me está atacando ni nada O sea que en principio le voy a dejar al pobre hombre Meditando O haciendo lo que sé que estoy haciendo ¿Qué hay por aquí? Intenta ataque con salto Vale, aquí hay un... Un tipejo Y aquí tengo para bajar Que imagino que me voy a bajar a esa zona O sea que sí Voy a intentar el ataque con salto Y me lo... Y voy a intentar cargarme al tío ese ¿No te rindas, pobre alma? Aquí no... Hueco delante Vale, ahí podría tirarme Con el... De hecho he comprado un anillo Que es para las caídas Para que me hagan menos daño Y ahí podría tirarme perfectamente Perfectamente Pero bueno, de momento voy a cargarme al tío este de aquí Vale Vale Lo primero que voy a cargar los tíos Y luego este, cabrón Ya volví a... Ya volví a... Bueno, no, no es muy duro Un pringado De hecho creo que... Me he ido peor Tirándome por ahí Para cogerlo que... Que se hubiese bajado simplemente Y... Pero bueno Ya está hecho De hecho se ha roto Cuando he atacado Se ha roto la torre Vale, aquí voy a... Voy a probar eso Voy a ponerme el anillo este que tengo Que se lo he comprado al gato Porque luego quiero probar un par de cosas Un par de zonas A ver Me lo voy a cambiar por... Por este Por ejemplo Es este de aquí Y con este se supone que las caídas no me deberían quitar mucho Vale Ah... Por ahí hay un camino Es que me da que el camino será por aquí O no lo sé Igual no Bueno, no Aquí hay simplemente para coger Almo de guerrero valiente Y fije humana Perfecto Bueno Y por ahí sí que ya no me tiro Calavera soltora Eso creo que es para que me... Atraer a los enemigos Para hacer que me ataquen O algo así Bueno, voy a ponerme el otro anillo Vale Vale, este Urra por cofre ¿Cofre dónde? Vale Vale, aquí esto se puede romper Bueno, este me atacará, digo Ya o sí Cuidado con la izquierda Vale Desde la izquierda tenía que haber tenido cuidado conmigo Vale bien Bueno, eh... Vale, esto imagino que abre el rastrillo este Hay un perro En el otro lado Hay dos perros, de hecho De la avenida Vale Vale, lo único Todavía no quiero No voy a pasar por ahí Por si acaso se me cierra Y no puedo No puedo no me deja acceder a la zona esta De nuevo Sin darle un rodeo Entonces voy a Mirar Voy a explorar esta zona primero A ver si hay algo Uy ¿Esto qué es? ¿Me atacas oye? ¿Sí no? Joder, que sí me atacan, cabrón Joder Ey, ey ¿Qué dices? No Que me estoy ¿Dónde está? Vale, vale, vale Me han matado Mientras Es que eso te deja muy vendido Lo de Los frascos de estos Voy a ir directo Y nada Me han pillado ahí En un sitio cerrado Que si no Yo creo que Pero vamos Que ahora mismo Ahora me vengo No hay problema Ahí está el caballero de Heide A su rollo Vale Pues nada A ver si ahora Iba a decir A ver si ahora me va a ir mejor Pero Parecido De hecho De hecho Me van a matar Vale Vale Vale, bueno Voy a tomarme un frasco de estos Que Que me falta vida Y estos son duros Estos cabrones Vea, sal Sal Golun de mierda Vale ¿Qué es lo que hace? Se tira al suelo Y explota Hijo de puta Vale Un explota Me baja la resistencia Y el otro Me remata Antes de que exploten Vale, vale Vale, vale Los tengo que matar Antes de que se tiren al suelo O me gane el ataque ese de mierda Y Y sin más No tienen más misterio Parece Ey, eso no me jodas Vale Pero lo último, ¿no? Está cerrado Vale Aquí necesitaré una llave O algo así O se abrirá por el otro lado Digo yo Aquí no había nada más ¿No? Tente a usar un señuelo Pues nada Esto ya lo he mirado No había nada más O sea Me voy por La zona esa Del rastrillo ¿Tesoro delante o dónde? Ah, vale Esto Es que antes he visto eso Que también ponía Urra por cofre ahí Y no Fragmento de frasco De frasco de estos De puta madre Vale La próxima vez que llevo una hoguera Tengo que ir a A esto A Majula A dárselo a la tía esa Para que tener otro Podrá llevar Poder llevar otro frasco No creo que me vaya a costar mucho Matar a los enemigos de esta zona Son Son flojillos Vale, ¿qué? Está cerrado también Me falta la llave o algo así Ey, ey, ey Qué cabrón Me ha tirado un barril Y explota Creo que hay un perro por ahí Más caros Tontú ¡Reущitada un barril Pringao. Se os van con la cara vendada o así. Parecen enfermos de un psiquiátrico, de un manicomio. Vale, eso es lo que está oyendo. Está oyendo un perro. Intenta rodar y luego... Esta era detrás, la hoguera. Decidió de pino dorado. Vale, ese tío se ha tirado por ahí y se ha mordado. Y estoy imaginando que se habrá tirado por este huevo. Ah, no, no. Eso es una engarraba. Vale, la hoguera podría estar ahí, pero no. No, es que no había suelo. O sea... No, no, no. Por aquí no hay nada más, ¿no? Pues nada, avanzo. Tengo que tener cuidado, por cierto, con los barriles esos que contienen pólvora y explotan. Estos. Pues ahora, por ejemplo, al cargarme a este tío, tengo que tener cuidado de no pegar ahí, cabrón. Es que es un normalidad. Es que es un normalidad. Vale. 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 Pues ahora puedo ir o por aquí delante o por aquí. Bueno, si me tiro por aquí, si me tiro por aquí, no sé si luego puedo subir. Bueno, igual me puedo tirar ahí delante de nuevo, pero como no voy a ir a una escala para subir de nuevo, de momento voy a subir por aquí. Ahí hay un tío. Esta es la tía que estaba en la... en los muelles. La de la máscara, horribilante. La de la máscara, horribilante. ¿Qué podría causar tanta degradación? Ah, sí. No te agradezco por me humorear el otro día. Esto es para ti. Deficio humana. Bueno, menos de nada. La tierra de Mirra está cerrado por enemigos y constantemente en la guerra. Hay solo una manera en la mirra. Unas en la orden y proveedas en la guerra. Mi familia tenía pequeña fortuna y no nombre. Me he ya. He tenido que buscar un pequeño mundo para mí. Con dos cosas. Mi sorda y mi loyalidad a mi señor. Me he creado para wieldar una sorda de la birth. La vida era difícil, pero nunca me dio la segunda idea. Había una gran suerte en la batalla y logré la capacidad de serenca. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Hala! ¡Hala! Yo soy uno, de hecho. Hmm. Vale, ya me he estado resistiendo todo el rato lo mismo. El mensaje. Cuidado con ese sentido, vale. Es que me queda de chorrada la gente. Bueno, este escopo, este yelmo, por cierto, no me gusta nada. Me voy a poner el otro, aunque este sea mejor. Pero es que no me gusta nada. Me voy a poner este, el caballero de elite. Que eso, que me baja todos los atributos, pero bueno. O casi todos. Pero me gusta más. Bueno, aquí he visto que había un... No puedo abrir la desestabilidad. Vale. Ahí he... Había visto eso, que había un enemigo. Un... Ahí se ve. Cerra. Le intenta más y más, imagino que para cargarmelo, pero no. Ni siquiera puedo hacer esa zona, o sea... Y menos voy a andar con los flojos que son de los tíos disparándome algo aquí. Y ahora lo enviaré. Visiones de abrumador, por tanto, intenté eliminar a uno. Vale. Como que hay muchos, ¿no? Como que me van a emboscar o algo. Vale, vale. Ahí vienen. Todo el dropper. Vale, cabrón. Vale, muy vale. Cuidarme rápido. Vale, voy a ir a por el tío. Está ya tocado. A ver, como hay de este cabrón. Espero que no se me haya jodido la espada del todo. Y no me queda... No me queda frasco de estos. Se supone que la piedra esta también se supone que me restablece puntos de vida. Pero bueno. Las puedo cambiar en el nido ese por... Por ves de estos del ojo rojo. No sé si luego me serán útiles o qué. Vale, no se me ha jodido. No se me llega a joder. Voy a ponerme la... La del caballero de Heide. Si es que la encuentro. Vale, es esta creo. Sí. Vale, y me voy a curar con una gema de estas de aquí. Pero sí encuentro una obra dentro de poco. Que tengo que reparar la... La esta... La... La espada y... Y rellenar los frascos de estos. Aquí no hay nada, no me jodas. Esto que es para si... Si sigo andando me caigo. Arma de caballero orgulloso. Se fijó mal. Pues vale. Y por aquí no hay nada más, ¿no? Bueno, voy a subir por las escaleras estas. A ver a dónde me llevan. Pues bien. Usted. Que va Tota la mancha que esto no puedo abrirlo Eso tiene pinta de monstruo pero agujero Vale, eso tiene pinta de jefe de zona Que una bebida radiante Y el rollo es que ahora no tengo fastcores de estos Intenta jefe, no, no Si puedo encontrar una hogar antes, mejor todavía Voy a ver lo que había El... 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 Interruptor para abrir el rastillo este, por cierto, estaba al otro lado Lo he visto ahora con los 2 esos que había ahí Que bueno, de todas formas imagino que el camino este llevará también a ese sitio Aquí este Vale, ahí veo mucho... Mierda de barril de porba Así que los voy a traer aquí Que no quiero que me exploten la mierda Venga Venga... Venga... Y a este no le queda nada ya. Vale, pues creo que en efecto me lleva al jefe ese. Bueno, pues nada. Voy a por él. Al menos tengo eso, el jefe más de vida. Aunque no tengo... Me jode gastarlas, pero bueno. ¡Ey! ¿Cómo? Porque ahí me salen tres. ¡Qué ataca, maricona! Se tira muy clico ahí. Pues si ahí abajo están los otros tres, yo prefería que se hubiese quedado aquí. Bueno, no, los otros... Ahí veo a los otros dos. ¡Qué cabrón! Ah, vale, ha vuelto a subir. ¡Qué hijo de puta! No te cae nada. No se cae menos subnormal. Bueno, ahora imagino que volverá a saltar como antes. No quiero bajar por si acaso me vienen los tres a la vez. Ahí está. Prefiero matarlos de uno o dos. Como decía Julio César, divide y vencerás. ¡Cabrón! Y en este juego, sobre todo, es algo a tener muy en cuenta eso. Bueno, ya le queda poco a este fringazo. Vale, me está viniendo otro. Que me voy a quedar... Vale, me voy a quedar por aquí. Que me salte. Que me salte y le hago como este. Lo que pasa es que el otro también me está viniendo, me parece. ¡Qué ataca! ¡Hostia! Eso es lo que no quería. Vale, ahí se ha caído uno. Vale, ahora... Me van a tirar. Voy a... Voy a quedarme aquí. Que así, por lo menos, de vez en cuando se cae uno y solo me tengo que enfrentar a... Es que de todas formas, no. Me voy a bajar porque ahí me tienen muy cabrón. Me he quitado. Y menos mal que he bajado rolando. Me tienen muy acorralado. Vale, voy a ir a por... Voy a centrarme en este, que es el que más toca al estar. Yo sí... Lo mato cuantones, me quito uno cuantones. ¡No! ¡Cabrones! Venga, venga, venga. La puta es que... Si me enchufan los dos a la vez, me van a bajar la estamina. Cuando me miden los dos a la vez. Pues nada, con paciencia y... Y poco a poco le... Le voy quitando. Venga, 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 hijo de puta. Me cago en su puta madre. Es porque... Cuando te estás curando te quedas muy vendido. Me cago en la puta. No podía cubrirme. Estaba haciendo la animación esa de romper... De coger la piedra, romperla y... En ese momento no puedo cubrirme. No, me he olvidado de eso. Me cago en la puta. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a acceder. Como es el mismo sitio, voy a... Bueno, no. Lo primero que voy a hacer es ir a Majula... A que me... Me dé otro frasco de estos que siempre viene bien. Y luego voy a acceder a... Como es el mismo sitio... Por la otra zona. La zona de arriba. La... La hoguera que desbloqueé ahí... Arriba cuando... Cuando derroté al... Al... Al caballero perseguidor. Creo que se llama así. Y... Y me llevo el águila hasta ahí a... Que es la misma zona, de hecho. Lo que pasa es que es otra entrada. Vale, ¿dónde está... La mujer esta? Me cago en la puta, pues. Si yo los tenía. Bueno, ahora llevo cinco, me parece. Y ahora voy a hacer eso. Voy a... Vale, es esta. Y la... Calabazo es por donde he entrado ahora. La torre solitaria sería. Con un poco de suerte esta hoguera está cerca del... Del jefe, si pudo ir directamente. Muro ilusorio, una mierda. Yo le di la otra vez y no había... Y muro ilusorio, ni había nada. Vale, pues... Este tío igual es el que he visto... Que había una puerta ahí cerrada que no... Que ya, ¿qué? ¿Cómo pasó? Solo delante. Vale, ¿por aquí? Vale, vale, ya sé, ya sé. Hostia, ahí hay un pavo. Gema de vida radiante. Fragmento grande de titanitas. Vale, ahí podría tirarme. Esta zona igual he estado ya aquí. Es que ahora... No, no. De momento no me voy a tirar. Pero bueno, me quedo con que... Por ahí puedo... Entrar y por aquí también, por cierto. Pero no quiero arriesgarme porque quiero ir a... Cuanto antes a donde los jefes esos y recuperar mis almas. Vale, este cabrón a ver si no me tira. Sí. Vale. Vale. Intenta combate a distancia. Pero yo todavía no quiero... No, no voy a pasar de explorar y esta mierda. Ah, bueno. Igual no tengo otra opción, de hecho. Ah, no, bueno, sí, sí, sí que puedo ir por aquí. Yo creo que este es el tío que he visto antes. Sí, yo creo que ese es la misma zona. Y que esta, estaba aquí la puerta que no la podía abrir desde el otro lado. Imagino que ahora puedo. Desde aquí. Bien, perfecto, de puta madre. Vale, voy a intentar... ...pasar de estos tíos... ...e ir directamente a por el... ¿Qué es? ¿Todo por qué cojo en esta zona? Ir directamente... ...a eso, al jefe. Y así no pierdo tiempo. Vale, por aquí podía subir. Y paso de esta... ...ahí había un montón de cabrones de estos, pero sí paso de ellos. Vale, me puse aquí. Hay dos escritos que no se han dado ni cuenta. Equipo. Vale, quiero ponerme la de fuego. Vale. Vale. Vale, está en otra de los tres, no me toquen los cojones. Qué timo. Ay, encima el subrón va a haberse tío, se ha caído. Hijo de puta. Vale. Como les esté cayendo todo el rato... Voy a quedarme aquí en la esquina esta, cubriéndome. No quiero que me enchufe otra vez. Ya, tío, no te caigas. No te caigas. No te caigas. No te caigas. Usted tiene que estar ahí acabado. Vaya esto. Vale, voy a recuperar mi... Esto. Pues nada, como antes, con paciencia y... Yo estoy centrándome siempre en el mismo para si me quito... Me quito uno de en medio y... Y así solo me tengo que enfrentar a uno luego. Joder. El peligro que tienen es eso, que convienen sus ataques y me dejan sin estamina. No. 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 Well, si ya está casi en la mitad. ¡Cabrón! Vale, ya va menos de la mitad ¡Suscríbete al canal! 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 Alma de centinela de ruinas. 40.000 y ha dado. Vale, de puta madre. Ilusión delante. La gente, la gente retrasada. Ponen esos mensajes, se aburren mucho. Algo notable delante, en resumen, camino oculto. Pues no, va a salir nada. Es que hay algunas paredes que se supone que... Eso, si las golpeas hay un camino oculto detrás. Eso estaba en el Dark Souls 1, también estaba. Entonces hay gente que se imaginó que se dedica a pegar a espadazos a todas las paredes que hay durante todos los juegos. Pero no va a ser mi caso. Vale. Hoy tengo una salida. Y no aparece ya nada más, ¿no? Vale, voy a cambiarme la espada que... Que esta la tengo casi destrozada. Y no quiero que... Que eso, que en medio del combate me salga el mensajito de que se me va a romper y no poder cambiarlo. Estoy oyendo algo por ahí, cadenas o algo. Esto es lo que he visto desde el otro lado, que eso, que había ahí un... ¿Podré saltar ahí? Sí, de hecho parece que la única forma de acceder ahí es saltando, o sea que... Vale, ¿qué hay por aquí? Por aquí he venido, ¿no? Intenta Provencia. Vale, pues voy a intentar coger eso. Voy a ponerme el anillo de lo de las caídas. Y a quitarme la armadura. Para que no me pese tanto. Y poder saltar más lejos. Vale. Curra por saltar. Hueso de regreso. Eso me lleva a la... A la última hoguera donde he estado. Vale, ahí me he caído, pero no me... Como llevo el anillo este, no me ha quitado absolutamente nada. De hecho lo he comprado porque creo que me va a ser útil. De momento quiero probarlo en un par de zonas que he visto que, bueno... Ya lo probaré. Vale, creo que esto era todo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ha sido eso. Escuche intentamente y luego retoce. Vale. Es el... Creo que es un mierda de estos como los que he visto antes que... Los enfermos esos. Con la... Con las vendas en la cara. Los que sintieron al suelo hacían un ataque potente tirándose al suelo que eran muy flojos. Había que matarlos antes de que lo hiciesen. Y creo que ahí habría... Bariles de pólvora o algo. El tío ha hecho el ataque y se ha matado a sí mismo. Vale, una... Una de esta aquí. De puta madre. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es... Ir a Mahula. Subirme... Y subirme ya el nivel y eso que tengo 40.000 y bueno. Eso es lo que voy a hacer.